Mi nombre es Nicolás Rodríguez Martínez, soy capacitor y esente electoral. Nicolás, platícanos cómo ha estado la contienda electoral en lo que va del día. Bastante fluida, la gente llega a votar con gran facilidad a esta casilla. La única, pues quizás el descontento que se ha habido es porque esta casilla que era muy grande, que antes eran 17 casillas, se dividió. Entonces se dividieron dos secciones más y esto ha provocado un poquito de descontento, inconformidad y desubicación por parte de los electores. ¿Cuál es la recomendación que se les da? La recomendación que se les da en este caso es ver en el cartel, en primer lugar que se encuentra en la fuera de la escuela y por otra parte nosotros le vamos acomodando de acuerdo a la revisión de su credencial elector, los ubicamos de acuerdo a su domicilio. Ok, perfecto. Y bueno, en cuanto a los representantes de partidos, platícanme, ¿ha habido algún incidente, algún inconveniente? No, ningún incidente, por cierto, se instaló todos los 6.30 de la mañana, en esta casilla, por ejemplo, 19.05, todos los funcionarios llegaron, hasta demás llegaron, hasta los representantes llegaron, todos estuvieron. Entonces aquí no tenemos ninguno de la fila, todo está en perfecto orden y la gente ha estado votando y los representantes de partido, bien, los representantes generales también están, todo bien. Ok, entre los representantes de partidos, entonces no ha habido ningún roce, todo se ha llevado en orden. Ningún roce, ningún incidente hay que comentar. ¿Algún mapache electoral? No ubicado hasta este momento. Ok, las expectativas de esta casilla para el final de las elecciones. Las expectativas, pues, no las podría yo comentar. ¿Cómo van las cosas? Como van las cosas, no sé, no me queda muy clara la verdad. No en cuanto al número de votos, en cuanto a votar en el partido, sino en cuanto a la gente, a la participación ciudadana. ¿Ha habido optimismo o sí ha salido la gente a votar? No, yo creo que sí ha salido la gente a votar, hay una buena participación. Desde muy temprano, ya estaba, antes de las 8 de la mañana, la gente ya estaba formada y había ganas de participar en esta cohesión electoral. Ok, ¿cuántas colonias abarca esta decisión? Más o menos abarca unas 23 colonias, aproximadamente. ¿Algo más que quieras agregar? Simplemente que la gente, obviamente, que siga preguntando y que se siga yendo a votar, porque la verdad es que sí hay un poco de descontento, un poco de descontrol, pero estamos aquí para servir nosotros.